Y que onda mi gente de youtube estamos aquí en un nuevo video para el canal gente el día de hoy les traigo información de como conseguir un nuevo camuflaje al igual que les traigo la información del sorteo que les comenté de la la delta de batman gente por lo cual si eres nuevo te invito a que te suscribas al canal ya que estamos a nada de llegar a los 9000 suscriptores tan solo nos faltan 90 suscriptores gente por favor si eres nuevo si ya eres suscriptor muy antiguo te invito a que compartas los videos ayúdame a llegar esta nueva meta que lo agradeceré bastante mi gente al igual gente que si quieren un tutorial de como conectar el control al celular con todo y explicación por favor déjamelo ahí en los comentarios que lo agradecería bastante acuérdense del sorteo que tenemos de pavos activo por lo cual gente ya saben cumplan los requisitos importantísimo usar código alzo en la tienda del fornite que lo agradeceré bastante en verdad mi gente ya saben que lo agradecería mucho si utilizan mi código de creador y recuerden gente todas las personas que compren con mi código de creador y me envíen una fotito a mi instagram los estaré saludando en mi próximo video y pues si gente ahorita les voy a comentar como como conseguir un camuflaje completamente gratis gente que la verdad va a estar muy sencillo solo tienes que tener una cuenta de twitch y ya y ahorita les voy a explicar como así que sigue viendo el video y bueno gente como comenté ya había hablado de un sorteo de este a la delta que están viendo en pantalla gente completamente gratis para ustedes ya que traigo un código y lo estoy sorteando en mi instagram y en mi twitter por lo cual gente vayan a mis redes sociales cumplan los requisitos que están ahí lo agradecería bastante recuerden gente que si son nuevos los invito gente a que se suscriban al canal con la campanita activada que me sigan en mi instagram en mi twitter y en mi tiktok al igual que en mi twitch pues si quieren saber más de mi y recuerden que aparte todos estos son requisitos gente para poder conseguir los pavos que voy a estar regalando dentro de muy poco y bueno gente ahora si hablando un poco de esto ya que comenté del sorteo que tengo activo actualmente recuerden que les subí dos videos gente uno de todas las skins exclusivas del Fortnite Crew que se filtró una imagen que a lo mejor están viendo ahora en pantalla por lo cual si no lo han visto el video está en mi canal al igual de la copa galaxy que cuantos puntos necesitas para conseguirla completamente gratis pues todo gente está en mi canal de youtube así que váyanse que estando muy atentos que va a doler completamente la pena y bueno gente ahora si hablando de la recompensa este video va a ser un poco corto pero espero les funcione demasiado he estado viendo que actualmente salió este camo que están viendo en pantalla que se llama envoltorio octo donde vamos a obtener un envoltorio gratis al igual gente que vamos a estar obteniendo pues lo que es un graffiti completamente gratis y esto solo va a ser viendo directos de Twitch la verdad que va a ser demasiado sencillo conseguirlo gente abajo en los comentarios les estaré dejando un enlace donde están varios canales donde nada más por verlo me parece que dos horas puedes obtener este camuflaje completamente gratis así que gente no se pierdan la oportunidad que este camuflaje ya saben que son meramente exclusivos por lo cual tengan atentos todo por ahí gente así que gente métanse al enlace que estaba abajo en los comentarios ahí también estaré dejando mi comunidad de discord para los que son nuevos en el canal gente si son nuevos en el canal y quieren saber más de esta hermosa comunidad que tenemos pues abajo también voy a estar dejando mi comunidad de discord para los que quieran entrar gente que la verdad gente ahí puedes compartir tus videos y pues voy a estar notificando más sorteos los torneos y pues si youtube no llega a notificar pues por ahí también vas a tener más cosas así que nada gente recuerden también que está activo los drops del impostor lo único que tienes que hacer es registrarte a un link si quieren un video se lo traeré próximamente y pues vayan a ver estos videos recuerden que lo único que necesitan gente es una cuenta de Twitch ir al enlace que está abajo en la descripción seguirme en mi Twitch muy importante esto gente nada pero si me quieren seguir en mi Twitch que por ahí hago directos jugando con seguidores de hecho ahorita en un rato más voy a estar en directo jugando con todos mis seguidores de Twitch pues vayan a mi canal que se los dejo todo ahí en la descripción y pues nada gente espero les haya servido el video mucha suerte los dejo gracias por todo el apoyo gente y recuerden ir a ver mis últimos videos gente los quiero chao